Su culo fitness, su culo fitness, en los gimnasios, de fiesta y business, haciendo dieta, comiendo gripe, sus musculitos, los hacen libres, libra por libra, liebre por liebre, con conejitos, bailan en redes, en la pantalla, los cocinas, mientras observas, como se mueve. Muestran sus tetas, sus quehaceres, vomitan sexo, y es mi pan nieve, me importa nada, sus musculitos, y mucho menos, si tienen pene. Libra por libra, liebre por liebre, con conejitos, bailan en redes, en la pantalla, tú los cocinas, mientras observas, como se mueven. Chula, chula.